17, 24 minutos, seguimos en de la A a la Z y les había prometido que íbamos a tener visitas en este bloque y estamos con Roberto, el tío Meyer, como lo conoce todo el mundo. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y recién estábamos recordando épocas del industrial. Nos conocemos de la época de la industria, tal cual. Y ahí venimos, y siempre volvemos, por otra parte. Los otros días me encontré con el director, que fue a la sazón, compañero de curso mío, Alejandro Falcán, y me decía que tenés que venir a la escuela. Le digo, bueno, yo voy a ir en estos días, ¿qué actividad tienen? No, no, me dice, tenés que venir a pasear. Claro, listo, te prometo que voy a ir a pasear. Todavía no cumplí con la promesa, ahora la dejaré para los primeros días de febrero, naturalmente. Yo también ahora tengo que hacerme el compromiso porque hasta ahora yo fui a la promoción y demás porque todavía eran alumnos míos. Claro, claro. O sea, se recibió la última promoción de las que yo le di clase. Yo di clase en quinto año, dejé de dar clase el año pasado. O sea que estos fueron mis últimos alumnos, los que despedí ahora. ¿Los aprobaste todos? ¿Están todos aprobados o no? Sí, yo no era muy, muy, muy duro. Si es que estamos en este tren de anécdotas, vale la pena destacar. Vos me diste lo que recordamos recién, recordaba una querida profesora, Matilde Spigariolo de Cases, que había pedido una licencia y vos nos diste durante unos días, no sé, unos 15, 20 días. Digamos que yo doy electromecánica y vos eras electrotecnica. Exactamente. En realidad nos conocíamos más por otros menesteres dentro del colegio. Los primeros centros de estudiantes. No, los centros de estudiantes. Estamos hablando del año 85, 84. Y en el 84, 85, Alfonsín le dio mucha prioridad a los colegios. Y el director no estaba acostumbrado. No estaba habituado, no estaba habituado. Entonces me pedí a mí que lo... Va, de hecho yo me había puesto... No sé cómo vino, pero pasé a ser un poco el organizador de los centros de estudiantes. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y de ahí viene esto de conocernos y de compartir momentos, ¿no? Porque vos habías hecho una lista que no era del agrado del director. No sé si lo tenía que decir. Claro que se puede decir. Claro que es válido recordarlo porque de alguna manera, digo, forma parte de nuestra historia. A ver, me costó un par de dolores de cabeza, te digo. Me costó un par de dolores de cabeza. Yo en esa época militaba en el frente... A ver, vamos a contar. Ya que contamos, vamos a contar todo. Yo militaba en el frente izquierda popular. El FIP de don Abelardo Ramos. Que un poco tenía de frente, casi nada de izquierda y levemente popular. Vamos a ponerlo en esos términos, pero todos tenemos nuestros pecados de juventud. Igual, si lo vemos hoy en el Che Guevara... Sí, era peligroso. Yo había ido a algunas reuniones y me llamaron y me dijeron, che, no, te fijate, vos sos diferente acá, cómo va a ir a la reunión a ese partido. Y claro, y fíjate, y llegó con ese historial al centro de estudiantes. Naturalmente, no estaba muy bien visto. La izquierda estaba muy mal vista en aquella época. De hecho, tradicionalmente, la izquierda no ha estado bien vista y pareciera ser que en los últimos tiempos menos todavía, ¿no? ¿Qué mirada tenés en ese sentido? Sí, mejor dicho, el progresismo no fue siempre mal visto, al contrario. Lo que uno domina como progresismo era bien visto. Fíjate, en la época de Alfonsín, Alfonsín, de alguna manera, estaba en ese ámbito progresista. Sí, la socialdemocracia francesa, pura. Y de hecho, la socialdemocracia en Europa fue muy bien vista y muy bien vista en todos lados. O sea que era como que una competencia entre lo que eran los partidos de derecha involucrados con las fuerzas armadas y los golpes militares, y lo otro que era progresismo. Pero estaba mal visto cuando se tiraba más a la izquierda, cuando había algún rasgo de que podía parecerse al comunismo. Eso fue lo que siempre fue muy mal, muy cuestionado, muy estupereado, muy rechazado, sobre todo por los medios, y porque, bueno, el comunismo pasó a ser la parte mala, la parte fea. Y el vincular el marxismo con el comunismo, cosa que no son lo mismo. En absoluto. Marx nunca fue comunista. Claro, de hecho. El comunismo fue una forma de gobierno que tuvo sus bajos y sus altos. Digo bajo y alto porque uno dice que ya no está más. Sin embargo, China tiene el partido comunista. Casi bien ha liberado su mercado, pero el partido que gobierna es un partido comunista. Si planteaba, a ver, el marxismo en definitiva no dejaba de ser, como toda teoría, un abstracto, al cual le da forma luego el régimen soviético, para decirlo de alguna manera, termina de darle una forma muy particular, muy peculiar. Sí, no siendo un reflejo directo. No, exacto. O sea, lo que dice Lenin es que él es marxista. Exacto. No sé si Marx hubiese aprobado a Lenin. Claro, pero era Lenin. Pero digo... Porque Marx fue un filósofo. Un filósofo, claro. Entonces, la teoría es en sí amorfa. Y dentro de eso, vos fijate que dentro de esa cuestión de plantear una cuestión de clases, donde una clase es dominante y la otra es... Exactamente, y tiende a emparejar, aplicado a la década del 70, no hubo más marxista que Martínez de Bosch, digo. O sea, los dejó a todos planchados. Es decir, más allá de la ironía con la que uno puede llegar a mirarlo, pero en definitiva, digo, era muy, muy, muy amorfo. Demasiado, me parece, ¿no? De todas maneras, vamos a... Creo que me llamaste por cuestiones más puntuales, más reales, y que tienen que ver con esa historia. Porque nuestro presidente lo está planteando volver a 1900. Claro. Y que justamente, yo un poco cuando se vino esto, un poco era... ¿Qué significaba aquella época? Él decía cosas que son inexactas. Decía que Argentina era el mayor país del mundo, el primer país del mundo. Totalmente inexacto porque Estados Unidos, de Norteamérica, tenía el 50% de la producción mundial. Una cosa que nunca más se volvió a ver, por lo cual, bueno, puede ser el primero, si hay un millón que tiene el 50%. Claro, ya está. Ya está. Ahí estaba Felipe Piña, decía que en 1902 hizo el primer reclutamiento y el 40% de la zona centro estaba desnutrida y el 60% del NOA estaba desnutrido. O sea, lapidario. Eso era el 1900. Y de hecho se venían todos los europeos acá para poder comer. Y acá teníamos esa situación. Es decir, quien quiere volver a 1900, la verdad que fue el despotismo ilustrado, lo que estaba en Europa. Claro, claro. Es decir, y donde hubo las mayores diferencias. Son las mismas observaciones, esta que hace Felipe Piña, lo que hacía Marx, que decía que antes del maquinismo la gente se agrupaba en clanes y todos comían. A él le tenían que pasar su diezmo, su parte, al señor feudal y demás, pero las familias comían. Cuando vino el maquinismo, el que tenía la máquina, él tenía un montón, pero después del que se quedaba sin trabajo, no comía. Venían al capo de acá, tenían la posibilidad de comer. Pero bueno, esos datos de Felipe Piña también son catastróficos. Ratificados en otro libro, El atroz encanto de ser argentino, de Aguinis, Marcos Aguinis también, que lo plantea más allá aún, él habla de dos corrientes que conforman nuestra identidad. La corriente hispánica que pretendía esa cuestión más de la ciudad, de otras cosas. La corriente sajona que proponía otra forma, otra mirada, que ya venía justamente en función de esto que vos decís. O sea, porque acá tenía la opción de comer. Acá tenías la acción de comer. Acá llegaban y vos generalmente iban a un campo, conozco sobre todo los croatas, que venía alguien que alquilaba un campo y entonces venían por la comida. Les daba de comer a cambio de los trabajos. Y con eso se venían casi todos los croatas, que era una comunidad muy grande acá. Y en realidad, después tenían posibilidad de hacer otras cosas, pero tenían asegurada la comida. Y en aquel momento ya era una base importante. ¿Y vos sostenés que hoy por hoy estamos regresando a esa Argentina que tenía unos números tan fuertes como los que acabas de contarnos? Bueno, es que el presidente lo está diciendo. Es decir, da números falsos, como que éramos la primera potencia mundial. Otra falsedad que dice siempre es que los países más liberados son los que mejores viven. Y en realidad, los países menos liberales son los de Europa, que recaban el 40% del PBI, los recaban los países europeos, casi todos. Hay un mapa de las Naciones Unidas, donde te pone cuánto recado da el Estado de lo que se produce. Todos los países europeos están pintados de rojo, que son los más altos, y todos los países subsaharianos, los africanos, están pintados de verde, que son los más bajos. No llegan a recaudar el 10%, mientras que estos recaudan más del 40%. Nosotros estamos en el 27%. Estamos en una parte intermedia. ¿Qué es lo que se vive? Los países europeos son los que mejores viven, y los países africanos son los que peor viven. Entonces, lo que está diciendo mi ley, no sé dónde se hacen esos datos, porque son absolutamente inversos. Y sobre esa base, bueno, y ahí vienen por los movimientos de ahora, ¿no? Claro. Es decir, da cosas que sí son necesarias de revisarlas, que es bueno verlo, decir, la casta, cosas que chocaron, que pegaron muy bien en la sociedad y demás. Sí, supieron leer una necesidad de la gente y vender el producto tal como lo establecen las reglas del marketing político. Punto. Sí. Pero llegado a cuando gobierna, no está haciendo eso. Las primeras medidas no le pegan a la casta, sino que le pegan... Castigan a otros sectores. Castigan a otros sectores. Con algo que hasta lo mejor yo estoy de acuerdo. Es decir, Dice sacarle el subsidio a los colectivos en Buenos Aires. Sí. En todos lados. Sí. En realidad ese es un círculo vicioso que se viene dando de que la gente se va a Buenos Aires y se subsidia mucho a Buenos Aires. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Virtuoso. Pero para desarmar eso que viene de años, le tenés que dar un proceso similar en años. No lo podés hacer de un día para otro. ¿Qué hace el pobre tipo que va a trabajar y tiene que pagar... Yo estaba sacando la cuenta, tres transportes, de acuerdo a que sale seis subsidios, te sale un sueldo. Exactamente. Si vos lo podés plantear... No se puede solventar. Claro. Vos lo podés plantear como de aquí a un proyecto, a un programa, que vas a ver cómo lo vas implementando. No, pero justamente lo que argumentan y lo que plantean desde el gobierno nacional es que no hay margen para el gradualismo. Bueno, justamente cuando Macri dijo lo vamos a hacer igual, pero más rápido. Y en realidad es lo que está aplicando ahora. Es decir, es como que él no tenía muchas políticas, por más que es economista y él propone el liberalismo. Pero digamos... Anarco-liberalismo. Anarco, encima anarco. Claro. Justamente, me quería detener en eso. A ver, ¿es posible la anarquía? No importa que sea liberal, ultraliberal o recontraliberal. Pero la anarquía en sí. Expliquemos primero qué es la anarquía. Expliquemos qué es la anarquía. Bueno, mirá, me pegaste en una cosa muy linda. Yo una vez leí, yo cuando estaba en el secundario leía bastante, leía mucho. Y como me rayaba y me encerraba en un lugar en mi casa que tenía lindo, que estaba lindo y que tenía el libro. Encontré un libro que se llamaba El hombre de Chesterton. El hombre que fue jueves. Oh, el hombre de Chesterton. Y me gustó porque el tipo plantea, el jueves era el líder de los anarquistas, que era un hombre de la alta sociedad. Y entonces, después, bueno, a los tipos le ponían bombas, hacían descarriar los trenes. Exacto. Entonces, bueno, que lo descubren al tipo. Entonces, el comisario, hay una entrevista, eso es lo lindo, una entrevista, pero escuchame, vos sos de la alta sociedad, ¿cómo sos anarquista? Y ahí se produce la discusión, que me parece que es el eje del libro, entre alguien que asumía la sociedad como estaba, que estaba, ya era la época de los trenes, que los trenes eran todos, y el anarquista que decía, no, el tren no tiene que llegar a horario. Porque si todo está medido, el hombre pasa a ser un engranaje dentro de una máquina, deja de pensar, deja de ser hombre. Y me pareció solvente la posición del anarquista. Claro. Y realmente fue muy fuerte, y acá vinieron los anarquistas y demás que se peleaban contra lo instituido. Sí. Es decir, tal como se estaba armando, no les gustaba. Y en realidad se estaba armando en una sociedad muy injusta también. O sea, estamos hablando de esa época de anarquista. Pero, digo, a ver, estamos hablando de principios del siglo XX, del siglo XIX, que el anarquismo acá fue muy fuerte, junto con el socialismo, que de alguna manera representa, y a veces se los confundía, pero representan los dos, pelearse contra el sistema. Uno para que sea todo más parejo y otro para que se rompa ese sistema. Entonces, cuando él dice anarcocapitalista, quiere que se rompa lo que está. Volver atrás y está proponiendo volver atrás a 1900. Así, te enfrento yo a lo que es anarcocapitalista. Sí, 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 claro. Ser, sacar toda la estructura que se armó y ser, volverse a lo que era la época liberal de los 1900, donde había muy pocas regulaciones. Bien, pero vuelvo a esto. vos pensás que es posible, vos pensás que en este momento la sociedad argentina, las sociedades latinoamericanas que estamos atravesando todas por este experimento, este gigantesco experimento social de girarnos casi forzosamente a la derecha, sobre todo después de Brasil con Bolsonaro y el posterior triunfo de Lula, donde dijeron, bueno, a ver, de esto aprendimos algunas lecciones, vamos a tratar de aplicarla, pulir y corregir todo esto. ¿Vos pensás que es posible esta idea de anarco social, insisto, de anarcocapitalismo o llámese como se llame, pero anarco. No, más allá de que hay muchas cosas que van a ser discutidas y que merecen ser discutidas, volver atrás con todos los avances que se dieron, que para mí fueron un avance que se dieron en Europa y que se dieron en Argentina, yo entiendo que la gente no lo va a admitir, no lo puede admitir. Lo que pasa es que no se conoce bien qué es el anarco, por eso creo que ha leído medianamente, yo digo, a mí se me han enojado por haber ido a las marchas, esto, bueno, pero es que en este momento se está definiendo y yo que de alguna manera he leído algo, digo, esto no podemos hacerlo, no es practicable, porque además si lo aceptamos, después vino después de los DNU que ya eran impracticables, después vino lo otro que es la suma del poder público, claro, claro, nosotros cuando estudiamos en el colegio la suma del poder público que había propuesto como se llama, Rosas, después vino que bueno, Rosas no había sido tan mal y demás, pero nosotros cuando estudiamos educación democrática y demás, lo peor que había pasado es que Rosas había pedido la suma del poder público y era la suma del poder público en la provincia de Buenos Aires. Claro, acá estamos hablando de pasar por encima a los otros dos poderes del Estado, es más, creo que de hecho hasta los tres poderes, hasta él mismo, digo, como presidente por allí lo concentra, a ver, claro, claro, o sea, ahí entra una contradicción también importante, ¿no? Sí. Bien, tío, a ver, digo, sos una persona que milita la política desde hace años desde distintos lugares, pero con una mirada particular, la mirada que pueden tener los ingenieros, que suele ser bastante más complicada que la que comprendemos en general porque están tan acostumbrados, después te voy a contar una anécdota, se me queda tiempo, que ya no me está quedando tiempo, digo, son más de la fórmula, más de la estadística, más de ver, a ver, esto que funcionó acá en este contexto puede funcionar o no, son de hacer esos cálculos los ingenieros, ¿no? Póngale que sí, yo soy ingeniero medio particular, trabajo mucho en ingeniería, pero bueno, son básicamente de tener una mirada mucho más matemática de todo esto. Ya decíamos, a ver, socialmente es medio como que va a haber una resistencia tan fuerte que o se da marcha atrás o se avanza a cualquier precio, a cualquier precio, lo cual es peligrosísimo, lo cual es peligrosísimo, por cierto, o existe la otra posibilidad que ellos per se se den cuenta, a ver, esta situación de la anarquía, esta situación de la concentración del poder y todo lo demás es impracticable, no decimos que estamos de acuerdo ni que no estamos de acuerdo, sino que objetivamente es impracticable, yo no puedo escuchar por acá, yo puedo hablar a través de esto y eso es una verdad, digo, vos pensás, ¿dónde pensás que nos lleva a esto? Bueno, mirá. Porque ustedes hacen escenarios los ingenieros. Sí. Y además eso es en política, como en tu caso. Bueno, el poroteo, el poroteo de las cosas. Bueno, ayer lo escuché al presidente de la Unión Cívica Radical y que decía que su límite era la pérdida de la democracia. Sí. Por lo cual yo estaría diciendo que en realidad no va a pasar esto en el Congreso, la lógica da que no puede pasar. Y el radicalismo no lo puede hacer pasar porque pierde su esencia. La bandera del radicalismo es la república. Fíjate, carrió. Sí, claro. Y yo quiero hacer también un homenaje a Pablo Nirich que fue el que de alguna manera... En nuestro corazón siempre. Bueno, Pablo era el referente político de aquel 83 acá en el octubre. Sí, sí, claro. Yo participé con él en la cooperativa sanitaria y demás y él siempre decía esto es republicano. Sí, exacto. Era una de sus frases favoritas. Él no lo aprobaba si no era republicano y lo aprobaba y le parecía bien si era republicano. Y es una bandera... Lo digo a Lilita Carrió por más que Lilita en otro partido más viene de esa esencia radical. Sí, sí, claro. La esencia del radicalismo es el republicanismo. Mientras que el peronismo es la justicia social, digamos. Claro, claro. Allí sienta sus pilares. Allí sienta sus pilares. Pero el radicalismo es cosa y lo perdió en gran medida con Macri. Fue una radical Margarita Stolbizer la que se negó a los jueces por decreto en la Corte Suprema de la Corte Suprema. Sí, sí, lo recuerdo. Que tuvieron que dar marcha atrás, después negociaron, terminaron siendo... Pero digamos, un radical no podía aprobar eso. Bueno, y ahora está pasando que por suerte el radicalismo ha tomado posición, por lo menos lo que escuché ayer. Sí, sí, lo último indica... O sea, había algunas tibiezas todavía, pero bueno... Sí, están diciendo que lo van a pasar, lo podían hacer la ley de espejo, después decían que no, es decir, presentaban lo mismo pero para ser presentada por el Congreso. Digamos, son formas de no romper pero no pasa esto así. Y por otro lado, creo que lo que hace mi ley también es forzar la situación. Sí, lógico. Es decir, ahora que tengo el curso, aprovecha, claro. Ahora me mando. Claro, claro. Si pasa, pasa. Lo decían con Macri también, ¿no? Sí, sí. Si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Siempre hay tiempo, Macri decía, siempre hay tiempo para regresar. Siempre hay tiempo para regresar. O sea, que yo lo que veo, por suerte, o al menos soy optimista, es que... ¿Sos optimista? Soy optimista. Creo que no va a pasar estas dos por el Congreso y va a haber distintas formas de atenuar el choque contra el Ejecutivo de parte de los radicales. Claro. Con eso, un poco como que se garantizaría la institucionalidad y la gobernabilidad. Yo entiendo que sí. Es decir, que más que discutir y debatir un derecho, se va a negociar la gobernabilidad en la próxima semana, ¿no? Te diría que sí. O sea, debatiendo, se va a negociar la gobernabilidad con el derecho para seguir siendo republicanismo. Yo espero que ese sea el escenario que nosotros tenemos. Porque también van a tener que negociar. Hoy están, evidentemente, no le sacan los subsidios al transporte, hoy aumentó el transporte en 45%, pero no se va a 800 pesos. Porque no lo pueden hacer. La gente no puede estar con el sueldo de hoy pagar un transporte que le significa el sueldo. Es inviable. Sí, eso, escuchamos tanto lo de inviable, pero realmente esto me parece muy poco viable. Realmente. Tío, y lo último que te pregunto porque me van a echar de aire, digo, a nivel local estaban así como muy encolirizados algunos vecinos por varias cuestiones porque fueron al Consejo a pedir que el Consejo se expida, fueron a brindar su apoyo a algunos concejales, en el caso de Bruno Tadía que presentó un proyecto, va, su bancada en realidad, digo, ¿no? Florencia Tecometi. la presentó Florencia muy bien. Exacto, la defendió en el recinto Florencia, muy bien. Bueno, luego hubo un comunicado de denuncia también con respecto a que hubo presiones, tengo la información de que un pibe de 16 años sufrió la agresión de un diputado, agresión verbal, no te lo hago rapido, pero bueno, digo, esa agresión igual. ¿Qué mirada tenés? vos formaste parte de unos consejos que fueron realmente brillantes, con un nivel de discusión altísimo, debo reconocerlo, cuando te fuiste del consejo muchos decían y ahora quién nos salva las papas con las fórmulas, por ejemplo, la del aumento de taxis, la de la cooperativa eléctrica, obras sanitarias, ingeniería, 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 pero a lo que hoy es esto, ¿qué sentís del rol del consejo aquí en Venado en este momento? Bueno, lo que pasa es cuando hay un rol del consejo cuando está tan, un grupo tan fuerte y que además tenga el ejecutivo, pasa un poco eso, ha pasado también en otros lados, que termina siendo una escribanía del consejo. Lamentablemente, nosotros, que habíamos pasado a tener un consejo muy repartido y con mucha gente que había tenido que pelear su voto poniendo la cara a casi todos, casi todos éramos cabeza de grupo y peleábamos todos, entonces no le teníamos que ir a preguntar al intendente qué podíamos hacer o qué no, ni siquiera al referente anterior. Estaban convalidados per se, digamos. Estábamos convalidados por la nuestra, porque radicales habían dos, pero cada uno peleaba lo suyo, después, bueno, de los nueve, cinco, seis, seis, la peleábamos nosotros. Entonces, era un consejo que tenía fuerza propia. Y lo otro también fue una cosa muy particular que me la pongo yo como la supo. escribo yo es que cuando yo entré tanto el Ejecutivo como el Legislativo lo que hacían era pasarse la pelota. No, esto es aquel me acuerdo de Scott que decía que no se metía, no mandaba representantes a las cooperativas y yo digo, yo voy a hacer el revés, todo lo que deja sin hacer me meto yo. Claro, claro. Y así fue como mandé, yo fui representante de la cooperativa de la Ola Sanitaria, Moscoso, que ya estaba conmigo fuera de la cooperativa eléctrica, y todo lo que venía, sí, sí, yo esto lo entiendo que lo tengo que resolver yo. Y ahí le cambiamos un poco el eje. La lógica. Porque además yo lo primero que hice cuando entré de concejal, estudié qué me correspondía cero. básico. Básico. Y ahí encontré que el principal órgano del gobierno es el consejo, no el ejecutivo. Claro, exactamente. Yo digo, a ver, hay que agarrar, no sé, debería haber una capacitación para concejales nuevos y explicar, o sea, que estudien y rindan la ley orgánica de municipalidades y el reglamento interno del consejo. Mínimo, ¿eh? Sí, está bien. Pero cuando vos tenés que el ejecutivo puede mandar cosas para el consejo, en definitiva ese artículo es el que pasa siento. Como el jefe político es el intendente, el que tiene los votos es el intendente, como él puede mandarte cosas, se toma esa como lógica cuando el jefe político es el intendente. Ya. Listo, todo dicho. Todo dicho y no me queda ni un segundo más de tiempo. Te comprometo, de hecho, que otro día que nos pongamos de acuerdo porque se vienen días de mucha actividad seguramente y con muchas miradas. Te comprometo públicamente que nos visites o que al menos a que hagamos un zoom aunque sea y sigamos charlando de estas cuestiones. Muchísimo gusto. A mí me gusta por más que no esté hoy en la palestra, a mí me gusta. Claro, claro. Bueno, pero es que esto está bueno. A ver, digo, cuando uno habla con las partes interesadas y que están hoy, digo, así como cuestiones visibles con un cargo o desempeñando una función pública, la gente hoy es como que lo toma con pinzas. En cambio, acá ha venido, por ejemplo, no sé, qué sé yo, Roberto Scott, que ya, obviamente, hace muchos años dijo, yo, sí, voy a seguir trabajando, colaborando, defendiendo mis ideas, como cualquier ciudadano, pero no de un cargo público. Bueno, es el caso tuyo también, de alguna manera. Entonces, es como que toman otra dimensión las palabras que se pone sobre la mesa. Así que por eso, bueno, ¿sabes cuánto estuvimos hablando? Casi 40 minutos. Una hora cátedra. Una hora cátedra. Me la debías. Mil gracias por haber venido. Realmente ha sido un placer enorme para mí. Con nosotros el ingeniero Roberto, el tío Meyer, el tío Meyer. Así, así que, fuimos muy con pinche los alumnos con vos como docente. Realmente había... Cierto, me fue bien con los alumnos. Tengo muy gratos recuerdos. Así que bueno. Y cuando nos encontramos una alegría, como hoy. Sinceramente, un gustazo enorme haber compartido con él este segmento del programa. Nos metemos ya, nos quedan 4 minutos al aire nada más. Así que, tirame dos cortitos para acomodarnos y venimos ya con la despedida.